Wey, en la cabrera Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bebate del calinete pa' que te beba tu jugo Tú me tienes más loco que el loco, uh, uh Cuando yo la agarro, ya se me embala Y le fascinen las guacitas de Granada Cuando me da morbo, los témates en la sala Yo le doy con mi yo soy colombiana Cuando me da morbo, los témates en la sala yo le doy con mi dozo colombiaчно Cuando me da murgo murgo mur mur murgo los temas de en la sala Cuando me da murgo murg mur yg yo le doy con mi dozo colombia Noye mi no sea Me da muo mi no sea Mada, mama, mama Que quiero y peguen mis calientes Que quiere, que quiere, que quiere Que quiero y peguen mis calientes Exclusivos de Serrera Muzi Tu movimiento me desespera. Tu vas a irme de la garretera. Cuando ella se abaaja y lo menea, tu tiqui tu tiqui tu altera. Cuando ella se abaaja y lo menea, tu tiqui tu tiqui tu altera. Tu tiqui tu tiqui tu tiqui tu altera. tú te piся que tú te piensan altera Mami! Ki kiri piégam y calimi Somo Ma ma mami! Ki kiri piégam y calimi Efe Ma 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 mami! Ki kiri piégam y calimi Efe Mi calimi Efe Ki kiri piégam y calimi Efe Ki kiri piégam y calimi Efe El alfa Fefifofu Fefifofu Bublo En la capital Christian Music El Buya al Mandita Y Z Normal El Combo a L0 15 El Imperio Musical Labie Pol Brea Fran Urban Music Rd El Lidl Production El otro bando Jonathan Wade Popey DJ Profeta DJ Hokay Rodolfo Tepre Popotica Fra Albertico Miguel Sobrao El control musical Invasión El coro L2 Dj Joel Dj Michael Ayyyy Que curita ¡Gracias!